En Movimiento Ciudadano sabemos que en México las diferencias no nos dividen. Porque México es de muchos colores y sabores. México es resistente y es aguerrido. México es la ciudad, la montaña, el desierto, el mar y el campo. México es sudor, coraje, trabajo y esfuerzo. México es la suma de nuestras luchas. Por eso, ni el presidente ni la oposición tienen derecho a etiquetarnos ni a dividirnos. Ni chairos ni fifís. Mexicanos. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.